¿Te ha pasado que las cosas no se licúan completas? Presentamos la nueva licuadora Helix de Black & Decker. Con tecnología Blade Boost, que al presionar la tapa eleva sus astas para que nada se quede sin licuar. Con 800 watts de potencia y capacidad de 1.5 litros, le dará un boost a tu rutina.